Por aquí en los fines de las montañas de Cuilapa arriba andamos, salimos a buscar nances pero creo que fracasamos en esa misión porque tienen nances los palos pero demasiado chiquititos como si plaga les ha caído Tal vez después de que pasen estas llovederas echan nances y allí queriendo buscar salsa parrilla y nada Pero al menos esto ya les mostramos a los amigos cual es porque ellos querían ver la hoja de salsa parrilla también esto es buenísimo para sacar fiebre el cojón bueno yo escuché a su mamá si fíjense que hay una isla en la chácara estaban unos palitos que era una reliquia le voy a decir también estaban duras ajá en ningún otro lado había solo en ese pedacito y había un poquito de ahí hasta que se secaron dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis esto es hecho bueno no sé por qué le dicen cojón pero ya cuando florea echan dos cosas similar a cojones ajá en puerto rico cojones creo que le dicen a los testículos y las chachas se los comen es este rojito hay de dos estilos ajá hay uno de hoja grande y uno de hoja y las chachas que comen en el hotel pero de este es el que hacen con amarillas que hacen los baños o del otro porque hay de dos los baños los hacen de ladrillo pero de los dos no los baños no los hacen de ladrillo los baños los hacen con agua no es posible porque el baño viene de bañarse también de baño pero ¿sabes por qué le llamarán baño? porque el baño yo siento que me voy a dar un baño va a echarse agua a limpiarse también le llaman baño a los sanitarios es que depende de cada lugar este es el otro mire bien ajá este permítame la palabra como dijo el nene de reversa mami cuidado ahí la hoja se siente más que fina la hoja paquita ah este es el otro a lo mejor lo tienen bien raro este es el otro cojón para los chivos por los monguardos parecido pero no es el mismo entonces este es este más chiquita la hoja ve ese es más doble también y ve la hoja de este totalmente yo creo que aquella es flor blanca ya lo aguanté los zapatos con los sapos de Eric qué tal no no tal 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 Vamos a ir a la salva, si va chula, si va chula, lástima que está, a ver, si le vigilan, le vamos a dar un premio, si es sube. Yo mismo iba a decirle a usted, lo haría, sin zapatos, dicho, pero hablando de las cabales fuera de vida o muerte, pero hasta los pies me hormiguaron, aunque quizás llegara todo, me subiera, no, pero si le puede cortar todas las pistas para antes de subir, a qué le van a dar chance, y si no tuviera tiempo de hacer, a mordir, a mordir, no hombre, este, un cierto, es un cierto, es una cierta altura, lo que tiene espinitas, y le van a dar, hasta ahí tiene, de par, de par. Ustedes se bajará a cortar las espinitas para ponerle de viento, porque me lo había dejado, a recoger lo tiene. Pero imagínense, cuál es la panza, cómo le hicieron, ¿eh? ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué filo tiene! Estas están viejas, pero estas solo caen, viejos. ¿Ves? Estas están viejas, pero estas, ¿ves? Estos son los gríos que pillan y les dan. ¡Qué alegría! ¿Eso? ¡Eso! Toda la noche creo que pasan cantando. ¿Quieres tener? ¡Ay! Se escuchan. Caen ya, viejo. ¿Eso qué le da? No creo. ¡Rrrr! ¡Parece andas! ¿No qué le da? ¡Rrrr! ¡Eso! ¡Ya veas a favor! ¡No se escucha nada de alguien! ¡Ey! Pero yo loco me pregunto que tienen una melodía sin fin. ¿Por qué no se caen? ¡Es nada los zancudos! ¡Nunca! Pero los zancudos no son todos los que... ...los que hacen jabujito. ¿Los que cantan? ¡Sí! Los que tienen el don de la música. No, es como no todos tienen el don de la música. El avión no va a gustar. ¿Y yaEM Cuba inferior desde allá? ¡No, hombre! Este ay, là, 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 là! ¡Ay! ¡Ay, mamá, mamá! Una c истории! ¡Ina cobrando! No hay aquí en el kit No hay Sí son ricas Son buenas con Tomatillo Tomatillo sudadita Por aquí está un palo Por aquí está un palo de escanal Este palo de escanal, miren Ese cobre, se cayó Pero no tienen No tienen No me acuerdo, no son las caldillas Ah, se van las calazas Y ahí este Hagamos uno para caminar ¿Cómo tienen? Los tenquiques No hay No hay ni eso Hagamos 10.000 y 8.000 Hagamos nances Chilolos Ya me quedan unos 2 que 3 Ya hay los chilolos Ya no hay chilolos, no hay otra cosa Hay que rehusarlos bien porque la vi en otro monte Esta iba a ver que allí Ah Y hay un chilolos Si son chilolos Y si es rico el arroz acochado con esto Es un recado Para darle más sabor a esos pollitos ahí A ver, son cuchadas Y quizás aquí Y quizás aquí Son buenos Y aquí Tengo que Regaló nances La naturaleza Ya no Ya los regaló otra persona Tal vez No hombre Yo digo que quizás lo que les ha afectado No hay mucha agua Es que sí, demasiada Y le botó las flores Aquí ya hay tanto Sancudito ya Le botó las flores a los palos Si, ya se va a haber sido Por eso es que ya no hay Tanto Nances Y unos que allá no tenía Solo las hormigas No ya no Y eso Te tengo Y como así chiquitito Apernita los nancitos Por aquí continuamos Con estas mucas Yo creo que ya me cansó tan rápido Porque miráramos un garrobo Y nos pegamos Ah Lo siguiera usted con la cara A nosotros aquí El garroba Allá Corriendo ¿No crees de allá viéndolo? Encapelado Si son buenos Pulsuda la cara ¿A dónde? Que al día Nos costó ¿Y este Chilolo? No No Nos costó este ¿Qué pasa al banco? Es que oscuro está aquí Aquí está que feo ¿Y oscuro? Llegamos a Sancudito otra vez Sí Pero yo me pregunto ¿Dónde se reproducen ahorita aquí? Ya no hay agua estancada No, pero acuerde que como la humedad se mantiene Pero yo me pregunto a él ¿De dónde nace el primer Sancudo? A ver Que ponen los otros y así sucesivamente Ya los dejó Diosito ¿O será que hay uno que sobrevive en el verano? Ya es como eso de las moscas Porque en el verano no hay Y en el verano moscas es raro ver también Son pocos Es que las moscas nacen Pues los vamos a ver en el próximo video ¡Próximo! 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 ¡Próximo!